Hola plantuleros, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro video. Hoy, pues este video lo debo. Hoy vamos a hablar acerca de un insecticida que podemos preparar desde nuestra casa, con ají y ajo. Entonces, si esto les interesa, quédense. Y de antemano, ¿quieres pedirles un favor súper grande? Suscríbanse, por favor, esto nos ayuda al canal a crecer más. Y ahora sí, comencemos. Quiero hablarles acerca de los beneficios y especialmente nos va a servir mucho para los pulgones. También combate la cochinilla. Esta insecticida lo que hace es hacer el ají y el ajo tan fuertes, entonces los insectos lo que va a pasar es que los que hay ahí van a morir. Y va a evitar que lleguen otros, porque el olor es muy fuerte. Entonces, esto nos va a ayudar también como a prevenir. No me canso de decírselos. A las plantas nosotros les tenemos que echar o fumigar por prevención también. Es muy importante nosotros prevenir las plagas antes de que nos aparezcan. Lo que menos nos gusta en el jardín, pues es las plagas. Entonces, no hay nada como actuar a tiempo. A tiempo y pues antes de que nos pase cualquier cosa con las plantas. Porque hay plagas que nos matan nuestras plantas. Por ejemplo, la cochinilla es una de ellas que esta plaga se come toda, o sea, todos los nutrientes de nuestra planta. Es como que les absorben toda la sábila y lentamente pues nos va matando la planta. Entonces, los ingredientes es un ají. Les voy a mostrar el ají que voy a usar. Es así. De estos, un ají. Consiguen de los alargaditos, entonces dos. Y una cabeza de ajo. Toda la cabecita de un ajo. Y también esto lo vamos a utilizar. Necesitamos un litro de agua. Estos son los tres ingredientes que necesitamos. Un litro de agua, un ají y una cabeza de ajo. Tenemos que tomar unas precauciones antes. Aunque esto es orgánico, el ají es muy fuerte. Entonces, precauciones. Eso puede irritar nuestra piel. Entonces, que no entre en contacto como con nuestra piel y tampoco con nuestros ojos. Entonces, es muy importante que usemos tapabocas, gafas y guantes. Y también inhalar. O sea, no olerlo. No oler como cuando terminemos de prepararlo. Olerlo. Porque esto nos puede quemar y también nos puede ahogar. Vamos a coger el ají y el ajo y lo vamos a licuar muy bien en la licuadora con el litro de agua. Con el litro de agua. Esto lo vamos a licuar súper bien. Cuando ya lo tengamos licuado, lo vamos a dejar reposar una hora. ¿Sí? Y ya después, ya lo colamos súper bien. Y ya lo pasamos a un spray. Aunque yo en este caso con el ajo y el ají, yo no uso un spray, sino que uso esto. Que es como un teterito. Se le mide un poquito. Aunque no me rinde tanto el producto, la verdad es que he usado spray y se me han dañado. Porque aunque lo paso por el colador súper bien, se me tapona. Entonces me dañan los sprays. Entonces yo en mi caso uso esta cosita para el ají y el ajo. Yo voy a ir a mi cocina a licuar esto. Y nos vemos en un ratico. Para mí va a ser como una hora, pero para ustedes van a ser súper rápido. Entonces ya nos vemos. Bueno chicos, es importante que de verdad usemos tapabocas. La verdad es que fui a buscar mis gafas y no las encontré. Entonces voy a tratar como de no acercarme tanto a ellas. Pero es importante que si usemos tapabocas porque nos puede afectar nuestras vías respiratorias. Es fuertecito. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces cuando ya lo tengamos licuado, lo vamos a dejar reposar una hora. Después de que ya esté reposado una hora, ahora sí pasará el colador. ¿Listo? Aplicar lo normal a las plantas. Yo lo voy a vaciar a este tarrito y ya en este pues es el que vamos a regar ya nuestras plantas. Ya lo vacía el tarrito. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es regarlas. Yo cuando hago lo del ají y el ajo, les cambio el riego por esto. Porque pues como yo no lo hago con spray, sino así, entonces es como si yo las regara. Aunque trato de regarles todas sus hojas y todo. Esto yo lo aplico cuando la planta está enferma cada tres días. Por dos meses. ¿Cuándo están enfermas? Cuando es solamente por prevención, por prevenirlas, es aconsejable aplicarlo cada semana. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no lo aplico, yo no solamente uso el ají y el ajo, sino que también uso el jabón potásico. Entonces, cuando es para prevenir, yo el jabón potásico lo aplico cada mes y cada quince días aplico esta. Con el ají y el ajo es muy importante nosotros tener más, como no pasarnos de esos días. Porque como es algo que es totalmente natural, entonces se va a demorar como para hacer un poquito más de efecto. Pero es muy, muy bueno. Entonces, es importante que no se pasen, si solo van a usar el ají y el ajo, que no se pasen del tiempo. Cada tres días, cuando están enfermas, por dos meses. Y cada semana, por prevención. Es muy importante. ¿Listo? Porque acuérdense que debemos de matar también las larvitas. Entonces, eso es un proceso que las plagas hacen. Entonces, esta mata, por ejemplo, las adultas y ellas dejaron huevitos. Entonces, si nosotros no seguimos aplicándolos, no es que el producto o lo que usemos no sea bueno, sino que no lo hacemos bien. Entonces, es importante tener esa constancia. Bueno, plantuleros, sé que me demoré con este video. Sé que lo estaban esperando hace días. Muchas gracias por la espera y pues no, ahí me disculpan. Bueno, vamos entonces a proceder a aplicarleselos a la planta. Bueno, se lo voy a aplicar a esta. Se emperdí un. Así que me queda más difícil porque solo tengo una manito. Yo lo tengo una manito desocupada. Pero bueno, lo voy a apuchar de manera que me vaya por toda la planta. Así se me desperdicia un poquito. De producto. Pero la verdad, prefiero que se me desperdicie a... Cuando estoy aplicando esto, se me dañan los spray. Entonces, después ya no tengo con qué aplicarlo. Entonces, sí prefiero aplicarla así. Bueno. Bueno, planteleros, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor, no se olviden de suscribirse, de compartir los videos, de comentar. Quiero saber qué les pareció este video. Si ya sabían del ají y del ajo. O si no lo sabían y lo van a poner en práctica. Trato de darles información que yo sé que les va a servir. Bueno, quiero hacerles una invitación muy, muy, muy especial. Y es que también me sigan en Instagram. Les voy a dejar por acá fóticos acerca como de mi Instagram. Trato pues como de montarles también cosas muy chéveres. De montarles mi colección de plantas. La verdad es que tienen fotos muy bonitas. Entonces, no, espero que les guste mi idea en el Instagram. Es tener como información diferente. Foticos como diferentes. Espero que me sigan. Y pues no, si no es más. Chao.